Esto es exclusivo pa' soy de barrio.com, con mi pana Black Angel. Toxicrow, la máquina de cotorra, con buracas son sistema. DJ Sammy, haciendo el remix de... Oye, que lo que... Oh, apunta fácil. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, como que dice... Yo te doy y la cama sonando. Oye, que, en el mueble te agarro. Oye, que, en todo el lado. Oye, que, en la pose. Oye, que, en la cama. Cuando entro el foco se mueve. Talento aquí chove. Claro que el povo me ove. So pongo el ovo, toco a buraca, abro frontera. No digo lixo, ni digo ajnera. El micrófono es la primera, voy a levantar a mi bandera. Angola es un mundo cubista, pero es un pueblo que es feitiça. Apongo el ovo y te capricha, porque soy rara. Tipo, feo, vicha. Soy un mismo huevo, a la manga es muy agresiva. Me derruban como la cumbra, soy creativa. No sé que es pa'cluya y el rectora. Pongo el ovo y te tapas de la temporada. Y la cama sonando. Oye, que, que, que. Tan pillata, oye. Oye, que, que, man. Oye, oh. Vuelta tipo una maniática, eh. Una linfómana. Yo te doy y la cama sonando. Oye, que, en el mueble te agarro. Oye, que, que, en todo el lado. Oh Cuando a ti yo te agarro tu loco y me pongo loco Ay mi mito yo me desenfoco y en la cama digo Vamos a hacerlo bien cuando tu quieras Yo se bien que tu eres soltera y en detrás de los cuartos cae en mi cartera Y te meneas como una ramera yo no se porque te desespera Y te quita la ropa y después tu me encueras Y en mi mito la vaina se tranca y te doy hasta con la palanca Tu lo sabes que esto si no manca y te doy wiki wiki Hasta que tu voz de la vaina que es blanca Apurate pa' chuliar, está enfora Pongo loco que está pa' hacer, no se entora Hueque, 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 hueque No busque, apurate pa' chuliar, está enfora Pongo loco que está pa' hacer, no se entora Hueque, 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 hueque Ay, hueque, hueque Ay, Black Angel